como esta david buenas noches buenas noches buenas noches david buenas noches buenas noches con todos buenas noches chicos bienvenidos buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches con todos buenas noches david buenas noches con todos muchas la noche verónica y ya no estamos cuando quieras en las noches david Hola, Abraham. Buenas noches. Estás muteado, Guillermo. Buenas noches con todos. Soy Guillermo Albán, el rector del instituto. Un gusto tenerlos esta noche acompañándonos también en esta conferencia tan interesante de Katia. Hola, papá. Negocios digitales. Un agradecimiento nuevamente reiterado a David por habernos ayudado a coordinar y facilitar todo esto y darles estas horas extra fuera de las habituales clases de sus asignaturas a todos los estudiantes del instituto que creo que les serán muy valiosas, ¿no? Nos amplían un poquito la perspectiva, nos amplían nuestros puntos de vista y, como decía el otro día, creo que tal vez al principio no nos damos cuenta de todo lo que nos van a ayudar, pero con el paso del tiempo, este tipo de conferencias en manos de personas como Katia, conocedoras del tema, nos nutren y nos aportan mucho y nos abren la mente. Bienvenida Katia, gracias David, y los dejo, los dejo para que empiecen inmediatamente. Gracias Guillermo, gracias Guillermo. Gracias la presencia de todos, agradecemos la presencia de todos. Bienvenidos a la cuarta conferencia de esta semana de emprendimiento. Es un gusto para mí presentarles a Katia Mann. Katia es una consultora social. Gracias. 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 Buenas noches, el placer es todo mío. Gracias, David, gracias Guillermo, a Verónica y a todos el personal de ITSA que ha hecho esto posible, felicitándoles por este esfuerzo de traer más información sobre temas de emprendimiento y negocios digitales que hoy me toca. Y gracias también a todas las personas que se están uniendo, entiendo que estudiantes que están, pues, de manera constante ampliando sus conocimientos. Entonces, espero y aspiro darles todo el contenido que se pueda de valor. Voy a tratar de ser muy práctica y precisa y entiendo que al final va a haber una rueda de preguntas. No sé, me confirman, David. Sí, sí, Katia, sí, exactamente. Después de tu presentación, abrimos un círculo de preguntas y respuestas, por favor. Perfecto, perfecto, entonces, a ver, voy a poner a punto la presentación, un momentito para compartirles ya la pantalla. Sí, tengo posibilidad de compartir ya. Y Katia, perfectamente. Listo, perfecto, de menos, según de que vamos a poner. Perfecto, ¿me confirman si la pueden ver? Excelente, listo, bueno, entonces empezamos. Vamos a hablar ahora del apasionante mundo de los negocios digitales. Y, bueno, es algo que me encanta, de hecho, yo me dedico ya a ello. Y, pues, vamos a dar algunas pinceladas. De hecho, el tema de negocios digitales cada vez se amplía muchísimo más. Y, en realidad, es un mundo por explorar. Así que vamos a dar, como les decía desde el inicio, pinceladas de manera, de forma muy práctica, ¿no? Bueno, esto paso porque ya David tuvo la gentileza de presentarme. Y, pues, bueno, quiero arrancar con una frase realmente muy, muy importante, que para mí es valiosa, ¿no? Y es que en nosotros está generar riqueza a través de nuestros conocimientos. Estos conocimientos los ponemos al servicio de los demás y ahí generamos riqueza. Y esto debemos ponernos siempre en la mente, ¿no? Todo lo que hagamos, todo lo que aprendamos, todo lo que nos gusta hacer, debemos ponerlo al servicio de los demás. Arrancando con esto, bueno, les he traído esta imagen, ¿no es cierto? Que digamos que es todas aquellas profesiones, digámoslo, entre comillas, clásicas, ¿no? Las tradicionales, pues, el médico, la abogada, el químico, ¿no es cierto? El profesor, la terapeuta. Todos estos profesiones, hoy por hoy, hasta el siglo anterior, pues, eran muy normales, ¿no es cierto? De hecho, en nuestro tiempo, pues, nuestros padres nos decían, mira, tienes que estudiar, estudiar mucho para sacar una profesión, y una profesión que valga la pena, o sea, tienes que ser un médico, un abogado, un doctor, ¿no es cierto? Nada de, ni de, no sé, de danza, ni de música, ni esas cosas, porque no, no me vengas con eso, porque con eso muy seguramente no vas a ganar dinero, ¿no? No sé si a muchas de estas expresiones que estoy contando les resulta familiar. Pero, resulta que con el paso del tiempo, con las nuevas tecnologías, con las nuevas formas que tenemos de relacionarnos, pues, cada vez estas llamadas profesiones, digamos, tradicionales, siguen teniendo relevancia, pero vamos a ver que pueden ir mutando y que van creándose nuevas profesiones de la mano con las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas nuevas profesiones? Pues, ahora hablamos de los podcasters, de los youtubers, ¿no es cierto? ¿Quién no ha visto ahora los pictoqueros? También toda la gente que tiene, pues, los influencers también, como los medios de comunicación, y ahora justamente que estamos a través de una videoconferencia por Zoom, más de 80 personas aquí, en diferentes lugares, nos hemos congregado para unirnos a revisar una charla, hablar sobre un tema en particular, como a través de todo lo tenemos con el dispositivo móvil, desde ahí podemos comprar, desde ahí podemos consultar, desde ahí podemos conversar, desde ahí podemos incluso controlar a nuestra empresa, ¿no es cierto? Todo esto ha hecho, pues, que diferentes profesiones, nuevas formas de relacionarnos, haga que haya cabida a los negocios digitales, ¿sí? Así que, en este contexto, sí les invito a ser muy disruptivos y pensar, desde lo que estamos aprendiendo, desde lo que somos, desde lo que hacemos, desde lo que nos gusta, cómo podemos adaptarnos a lanzar negocios digitales, a hacer servicios digitales también, ya lo vamos a ver, ¿sí? En todo caso, les he traído acá un ejemplo de un portal que menciona esto en particular, solo para que vean un ejemplo de lo tan especializado, ya vamos a ver que es parte de la importancia de los negocios digitales, la especialización, pero bueno, ¿qué dice? OMERES, el título de hecho es Servicios Digitales para Propiedades de Alquiler Vacacional, y básicamente habla que esta startup francesa está especializada en servicios digitales, ojo, pero no para todo el mundo, servicios digitales para propietarios de inmuebles, y no, ni siquiera todos los propietarios de inmuebles, propietarios de inmuebles de alquiler vacacional. Es tan específico el tema, y bueno, ya ahí cuento un poco cuál es su giro de negocio, es a través de un porcentaje de comisión, ellos no se dedican a nada de la parte física, sino toda la parte de entregar servicios digitales. Es su propuesta de valor, es un ejemplo muy práctico, muy específico, que tenemos de cómo puede diversificarse, o sea, hay un abanico tan gigante de poder crear negocios digitales, ¿no? Entonces, bueno, yo les he traído acá esta comparativa, digamos, porque para nosotros es mucho más fácil entender cómo funcionaba un negocio offline a cómo ahora funciona un negocio online, ¿no? Y bueno, ventajas y desventajas. Bueno, el negocio offline normalmente que necesitas un espacio físico, obviamente, versus que el negocio online para nada, o sea, con que tengas de pronto, y ni siquiera un sitio web, puedes montarte un sitio web desde tu, si tienes un espacio físico, abres una ficha de negocios en Google y ya puedes comenzar a vender y a promocionar por ahí, tienes las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, no hay espacio físico, puedes hacerlo desde tu casa, desde el garaje, desde donde puedas, desde donde tengas internet, digamos, ya, entonces, no necesitamos ese espacio físico. Ahora, toda la parte física siempre lleva más costos, ¿no? Entonces, quienes hemos tenido en algún momento, porque hace años atrás también tenía yo negocios físicos, pues demanda, ¿no? Si tienes algún local a pie de calle, o una oficina, pues el mantenimiento, la limpieza, el alquiler, ¿no es cierto? No va a ser para nada lo mismo el alquiler de un negocio físico, de un local, y esto más dependerá de dónde esté ubicado el local, a, pues el alquiler del, digamos, que viene a ser parecido en el mundo digital, pues de tu página web con un espacio en hosting. No va a tener para nada el punto de conversación. Pero sí hay que entender que tanto en el negocio offline, y sobre todo en el offline, también necesitas tener un presupuesto, ¿no? Que va a ser mucho más bajo que el presupuesto que tengas, si quisieras lanzar un negocio offline, pero es menos costoso. Así que digamos que acá vamos teniendo más ventajas, ¿no? El negocio offline, siempre también necesitas que permisos de funcionamiento, que, bueno, dependiendo si estás en el área, no sé, de alimentos, que necesitas certificado de tal, avalado de tal institución, que los bomberos, un montón de cosas, ¿no? En cambio, ¿qué? Permisos de funcionamiento, bueno, obviamente vas a tener que tener tu RUB y ese tipo de detalles propios de cada negocio, pero digamos que siempre a nivel online va a ser muchísimo menor. ¿Qué otra diferencia tenemos? Bueno, pues siempre va a ser limitado a la ubicación geográfica. Si estamos arrancando o si ya somos una empresa más grande, también hay esas limitaciones, ¿no? Pues tengo alcance a la parte del sur de la ciudad. O sí avanzo a toda la ciudad, pero ya no más eso. No puedo entregar mi producto, mi servicio a otro lugar, esto me lleva. O sí, sí puedo, puedo entregarle de pronto a nivel país, puedo entregar, esto me lleva una logística, que hay una preparación interna para poder llegar y atender, pero siempre hay esa limitación, ¿no? Y si estamos hablando de empresas multinacionales, pues posiblemente esto no sea un impedimento, pero hay una infraestructura, toda una estructura de procesos atrás para poder cubrir este tema de la limitación geográfica, ¿no? Dentro de un negocio offline. Lo que no pasa para nada con un negocio online. Siempre y cuando, y dependerá de algunos factores, ¿no es cierto? Quizás que estoy leído. ¿Qué podemos poner en silencio, por favor? Excelente. Listo, entonces, en cambio, en un negocio online, pues no hay fronteras. Incluso hasta por el idioma. Yo puedo ofrecer mis servicios a nivel, toda habla hispana, pero también tengo la posibilidad, si es que mis destrezas y mi fortaleza está, pues también de esos mismos servicios, pasarlo a otro idioma. Sí, esto ya depende de cada, pero hay esa posibilidad de romper fronteras. Sí, otra cosa, este, bueno, relación de dependencia. Normalmente, cuando tenemos un negocio físico, pues ya siempre necesitamos a alguien que esté atendiendo, alguien que esté en la oficina, alguien, ¿sí? En cambio, que un negocio online. Incluso hay las nuevas profesiones que muchos habrán conocido como el freelance, ¿no es cierto? Que te permiten no tener ese lazo, ¿sí? Que de pronto hace que la empresa no se mueva de manera más rápida. Sobre todo hablando al inicio, ¿no? Porque si ya la empresa comienza a crecer, pues puede darse el gusto de ir contratando a personas de diferentes áreas, e incluso de diferentes países, ¿sí? El horario también, horario limitado, y me ha pasado que con algunos amigos que tienen locales físicos, en esta época que está hasta lloviendo, bajan las ventas. Cuando llueve, baja, por defecto baja, la gente ya no sale. Por eso también el tema de entrega a domicilio ha tenido tanto impacto, ¿no? Pero en cambio, igual, en un negocio online, tú puedes tener ilimitado dependiendo también cómo manejes o cómo gestiones la atención al cliente cuando tú no estás, pues, de implementar charlos y hacer alguna serie de cosas para mantener esa experiencia durante todo el tiempo, 24 horas, 7, los 365 días del año, dependiendo del giro de negocio, ¿no? Entonces, aquí hemos traído un poco la comparativa de lo que tenemos hoy por hoy, los negocios online versus los offline. Mucha gente va a decir, perfecto, va a ser muchísimo, es facilísimo, voy a lanzarme a hacer negocios online porque es más fácil. Aquí tenemos las estadísticas, que te dicen que esto está, pero de maravilla. Sí, sí tenemos ventajas, pero también hay que tomar en cuenta que debemos, igual como cualquier negocio, debe haber, pues, una investigación, una estrategia previa, un análisis, debe haber recursos porque hay mucha gente que confunde que como es negocio online no tengo que invertir, sí tengo que invertir, menos, pero sí lo tengo que invertir, pero en todo caso hay las posibilidades de hacerlo y tomarle con la seriedad del caso porque igual a la larga es un negocio, ¿no? Entonces, yo aquí les he traído un poco el típico, y lo quise poner así tal cual, que es con el panadero, ¿sí? El típico, la profesión de toda la vida, pues, de la persona que hace pan, ¿no? Pero que resulta que con esta profesión tan conocida y tan típica, yo la puedo cambiar, la puedo, va a mutar, va a dar diferentes tipos de soluciones, tanto físicas como digitales, en base a las necesidades. Y el mismo Juan el panadero de toda la vida que conocíamos, que estaba ahí en la esquina de la casa y que íbamos a comprar el pancito tan temprano, ¿no? ¿No es cierto? Ahora esta persona puede, si se capacita y si tiene ese perfil, puede ser un influencer. De hecho, aquí ven una imagen de un panadero que tiene miles de seguidores en Instagram. ¿Por qué? Porque entrega contenido de valor, porque de pronto sube recetas. Y aquí he desglosado un poco los diferentes tipos de servicios que puede dar desde esa profesión para este nuevo mundo donde el tema digital cada vez tiene más impacto. Entonces, primero, consultorías. Es decir, él puede asesorar, ya que es un experto con años de experiencia, puede asesorar a otros panaderos, ¿no es cierto? O puede dar talleres, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora, un speaking, una formación, talleres, ponencias, ¿no es cierto? Sobre, y pueden ser tanto físicos como digitales, porque incluso ya el tema de todo lo que es capacitación, formación, también hay temas pregrabados, ¿no? Así que no necesariamente todo tiene que ser físico, ¿sí? Y que puede ser igual para otros panaderos o para el consumidor final. Aquí la importancia también de tomar en cuenta a qué público objetivo llega. Luego, producto digital. Poder crear un e-book. Poder crear algo que diga, y ahí está el ejemplo, cómo hacer los tipos de panes para tu casa. Bueno, esto sería específico para alguien que quiera hacer su pan para la casa. Lo puede vender ya. Puede montarse una web con la presencia que él tiene y montar el e-book y vender el e-book, ¿sí? Y es el típico panadero que está diversificando y está dando, y está saltando a un negocio digital, que en este caso sería la comercialización de un producto digital. Desde la consultoría, las consultorías también se la pueden hacer, se las pueden gestionar a través de una web, a través de las redes sociales, a través del Calendly. No sé si alguien ha utilizado esto donde tú puedes conectar con tu calendario y si es que alguien está interesado en tus servicios, pues puede pagarte por ahí una hora de asesoría y tú la bloqueas en tu calendario y se da la transacción. Tal cual, ¿no? Y bueno, el servicio al final de toda la vida, del vender pan en su panadería, ¿sí? Avancemos. Claro, dentro de esta diversificación, digamos, de ingresos, que es súper interesante aplicarla cuando yo tengo un conocimiento, una habilidad, algo que yo aporte, ¿no es cierto? Podemos, y aquí he traído una tabla que bien nos puede servir para el mismo panadero, la consultoría, el speaking, una formación, un producto digital y brindar sus servicios. Y esto aplica para que vean, para cualquiera de las profesiones, digamos, tradicionales que veamos hablar. Un abogado, un coach, un nutricionista, un diseñador, ¿no es cierto? En fin, cualquier persona con algún conocimiento, con alguna experiencia, con algo que le guste, puede comenzar a diversificar y dar estos servicios que van a transformarse en negocios digitales. Entonces, lo importante aquí, si bien es cierto, hemos dicho que esta misma profesión se puede diversificar en diferentes formas de servicios o productos digitales, la clave también está en la especialización. Y partíamos de este ejemplo que habíamos dado al inicio, de cómo esta startup francesa daba servicios de internet a un nicho muy específico, ni siquiera era a los que rentaban casas en general, sino a aquellos, no eran a los bienes raíces, que puede ser un sector muy grande, sino que dentro de bienes raíces, alguien que alquilaba en algo puntual. Mientras más especializado sea mi propuesta de valor, va a tener muchísimo más éxito. ¿Por qué? Porque ahora estamos en la era en la que mucha gente conoce muchas cosas, pero si tú te especializas en un nicho específico, si atiendes su necesidad, si sabes qué le duele, qué y hacer el avatar, el análisis, ya vamos a ver también el análisis de mercado del cliente, vas a tener muchísimo más éxito que si lo haces generalista. Y aquí yo les pongo un ejemplo. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un dolor de corazón y tenemos que irnos y sabemos que hasta es de operación, ¿dónde cuál nos vamos a ir? ¿Con el médico general o con el especialista cardiólogo? ¿Con el especialista cardiólogo? ¿Con el especialista cardiólogo? O sea, no me voy a aventurar a irme con el generalista. Y mientras más especialista eres, o sea, esto es 100% comprobado, tienes hasta la posibilidad de que tus servicios sean mejor valorados. Porque ¿cuánto cobra un especialista de corazón? Seguramente va a cobrar 100 veces más que un generalista. ¿Por qué? Porque es su conocimiento vali, porque es tan especialista que con esa especialidad a ti te asegura que tú puedas conseguir el resultado que quieres. Esto aplica para todo, para todas las profesiones, para todo lo que queramos hacer. ¿Sí? Bueno, entonces, normalmente, y aquí que estamos con personas que están estudiando, que están de aquí, van a salir al mundo, y a ver qué hago de la vida, pues me parece genial esta semana el emprendimiento que lo han hecho. Bueno, hay las ideas, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy? ¿Qué ideas tengo para lanzar nuevos negocios? ¿O qué negocio puedo yo montar? Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta diferentes artistas. Dentro de esto está en qué sector, ¿sí? Puede ser en el área de servicios, dentro de la arquitectura, audiovisual, diseño gráfico. Puede ser marketing, ventas. O sea, puede ser de todo. ¿En qué sector voy a estar yo trabajando? ¿Sí? Luego, vamos a ver cómo deberíamos tomar en cuenta cómo lo voy a hacer. Porque ya hemos visto que hay diferentes formas de hacerlo. ¿Sí? Tomar en cuenta también el tema de los tipos de cobre. ¿Qué tipos de negocios también hay dentro de los negocios digitales? Que muy seguramente a muchos ya les sonará el tema de las diferentes opciones. Entonces, cuando yo estoy valorando lanzarme por un negocio digital, hay dos recursos imprescindibles que yo debo tomar en cuenta. Dos recursos. ¿Qué es? El dinero y el tiempo. ¿Sí? Bueno, si es que tengo dinero, tengo la posibilidad de invertir en alguien que me ayude a montar lo que tengo como idea. Incluso puede ser pagar para hacer un buen análisis de mercado. Puedo hacerlo. ¿Sí? Y de pronto lo hago rápido. Contrato a los especialistas en cada área. Más mi know-how, monto el negocio. ¿Sí? Pero también debo tomar en cuenta el tiempo. Y aquí hay un... Bueno, al final les voy a dar también ciertas estrategias que se pueden aplicar dependiendo de estos dos recursos. Del dinero y del tiempo. Si de pronto no tengo dinero, pero tengo tiempo, pues posiblemente capacitándome yo mismo. Aparte de mi know-how, pues saber cómo montar una web, cómo montar estrategias digitales para dar a conocer mi negocio en digital. ¿Sí? Todo esto es importante tomarlo en cuenta. Parte de él, este análisis y del diagnóstico para montar una estrategia es, bueno, ¿cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Dentro de ese análisis del mercado, obviamente tendré que identificar claramente a qué nicho de mercado. Ni siquiera voy a hablar, como decíamos, sector de bienes raíces, sino un sector muy específico dentro de las bienes raíces, por poner nuevamente, tomar el ejemplo. ¿Sí? Mientras más específico, mejor. ¿Qué competencia? ¿Ya hay competencia ahí? O sea, igual, como lanzar un negocio físico, también tengo que sentar las bases de ese análisis, de ese diseño, ¿no es cierto? Esa estrategia y el plan de acción que voy a montar. Esto es importante. Las tendencias también. Hay veces que hay negocios digitales que aparecen, pero son como olas, van y ya nunca más volvieron. No sé si se recuerdan ustedes de los palos servis. Había una temporada en que todo el mundo estaba con palos servis, vendían servis por todo lado. Fue un boom, se fue, volvió y ya no más. Entonces, también hay que saber identificar en qué tipo de negocio, qué tendencia. ¿Es algo pasajero o es algo que vino para quedarse y me va a ayudar a impulsar este negocio? ¿Me estoy enfocando en una tendencia a largo plazo o en una, de pronto, que es muy efímera? ¿Sí? O de pronto, me estoy enfocando en una tendencia que está ya acabándose. Por ejemplo, para hacerlo como muy pintoresco el ejemplo, no me voy a poner ahora a comercializar máquinas de escribir. O sea, ya no existen, ¿no? O sea, es algo que ya está acabado. Y así van a haber ejemplos de cosas que de pronto ya están terminando su ciclo. Ya la gente ya no los va a ocupar. Eso hay que tomarlo en cuenta también, ¿no? Entonces, dentro igual de esta valoración de los negocios digitales, el presupuesto, como decía, igual como todo negocio, se necesita invertir. Y si es que de aquí salimos con todas las ganas de emprender en algún negocio, pues bien, está bien. De eso se necesita. Porque ahora buscar que la gente salga a buscar empleo, bueno, los que son muy buenos en algo y lo consiguen, bien. Habrá empresas que lo valoren. Pero qué es, y por eso me imagino que va de la mano en todo lado. Es el emprendimiento. La gente necesita emprender. Pero no podemos emprender a la loca. Como habíamos dicho, debemos montar las bases, debía haber una fase de análisis, de diagnóstico, ¿no es cierto? Y dentro de eso también tomar en cuenta mi bolsillo. ¿Cuál es mi músculo financiero? ¿Tengo ahorros? Si tienes ahorros, si te, no sé, ahora estabas trabajando antes y tienes un ahorro, nunca te gastes todo lo que tengas en un proyecto. Siempre te, máximo entre el 50, como máximo el 60% de lo que vas a invertir en un negocio. No más. ¿Por qué? Porque como todo, como cuando montamos bicicleta, a veces a la primera nos caímos, no conseguimos, pero eso no quiere decir que al final lo vamos a conseguir, ¿no? Después de tantas caídas, después nos hacemos súper buenos en bicicleta, no fue la primera. Lo mismo va a pasar con los negocios. No porque tú tengas la idea y aunque hayas hecho todo el proceso y pienses que todo eso va a funcionar, posiblemente algo no funcione. Y si tú gastas todo eso, pues vamos a tener problemas, ¿no? Las diferentes fuentes, pues puede ser tus propios ahorros o préstamos o ir al banco. Pero peor si vas al banco a pedir plata. Debes tener claramente una estructura, una planificación para mostrar al banco y ver cuál va a ser tu fruto y todo, ¿no? Y además con la dificultad de que si es un emprendimiento nuevo, pues tampoco todos los bancos te van a dar. Tienes que buscar la manera de cómo financiarte, que es otro de los retos que acá se está buscando acá en el país. Vamos a los tipos de ingresos, ¿no? Entonces yo creo que para todo el mundo es conocido el e-commerce. De pronto el member-sip site como palabra no lo ubican, pero si les digo Netflix, todo el mundo lo va a entender. Es una pasarela, es una plataforma de streaming, donde a través de un pago recurrente yo puedo acceder a todas las películas. Es que solo ahí podemos pensar que estas ideas disruptivas vinieron para quedarse. Antes, los que somos un poquito más veteranos, ¿qué hacíamos? Teníamos que ir a sacar incluso la película, alquilarla, pagarla o comprar. ¿No es cierto? Una película costaba, no sé, 10, 12 dólares, dependiendo de la película. Ahora, con ese mismo valor aproximadamente, dispones de una biblioteca gigantesca de contenido, de todo, series, documentales. ¿Por qué? Eso hizo Netflix. ¿Pero qué hizo? Lo que decíamos de los negocios digitales. Se internacionalizó, o sea, llegó a todo el mundo, ¿sí? Amazon, pues, el e-commerce o el marketplace, que también podemos generar e-commerce propios. Esto aquí no quiero entrar mucho en detalle de tantos nombres que tenemos, pero bueno, que también hay la posibilidad, es decir, de vender a través de una plataforma, ya sea ajena o propia, puedo vender mis productos físicos también. Puedo utilizar técnicas de drawshipping, es decir, apalancarme en el inventario de otra empresa, o la de la que produce para yo vender y, pues, vender sin tener stock, ¿sí? Y, pues, digamos, los modelos de estos freemium que han vendido tanto y por eso les he capturado esa parte donde cada vez que vamos de pronto a comprar esto, por ejemplo, es de Soho, que es un CRM súper bueno, que es un software a sus services, normalmente todos empiezan en gratuito. Todas las empresas, y esto es una buena noticia para las pymes o las que recién empiezan, pues, de pronto gastarse como antes, tenías que comprarte todo el sistema de gestión de clientes que te costaba un montón de plata, mil, dos mil, dependiendo. Pero ahora no, tienes la posibilidad incluso de probarlo gratis, y aquí varía, algunos que te dan por un mes, por 14 días, o te dan ciertas, digamos, performance de la aplicación y ya cuando quieres más, ahí sí ya tienes que pagar. En fin, este tema freemium ayuda mucho. También hay el tema gratuito, es decir, gratuito para el cliente, pero las empresas se apalancan de, pues, los patrocinios o la publicidad, que eso también es otra forma, ¿no? Entonces, también les quise traer una comparativa de ese modelo de negocio online, que es el e-commerce y el membership site, ¿no? El e-commerce es un solo pago, o sea, voy y compro, me compro el libro, me compro los zapatos, me compro lo que sea. Un membership site no es así, es un pago recurrente, ¿sí? Puede ser mensual, puede ser trimestral, puede ser anual, pero mientras pague esa recurrencia voy a tener acceso al servicio, a la solución, a lo que quiera tener, ¿no? Estabilidad de flujo de caja. Es chévere que el membership site, la membresía, te permite ese flujo, porque normalmente, ¿qué pasa? Los e-commerce, por ejemplo, no sé, digamos de zapatos, tienen picos muy grandes en Navidad, en ciertas épocas, ¿no es cierto?, donde sube la facturación, pero hay otras fechas en el año en que tienen, pues, sus puntos bajos y que de pronto dificulta el flujo de caja constante para la empresa. Lo que no pasa con una membresía. Una membresía, pues, de manera recurrente, claro que hay estrategias para retener al suscriptor y todo lo demás y estar generando contenido, o sea, lo que sea que se esté brindando de manera constante, pero tienes un flujo constante durante todo el año, ¿sí? Eso digamos que es uno de los beneficios de un membership site. Relación a largo plazo con el cliente, pues, igual con un membership site. Si estamos hablando de una membresía, que yo me hago parte, por ejemplo, nuevamente, Netflix, o las nuevas que han salido, ¿no? Disney Plus, y me sé cuánto, los chicos están enganchados con las películas, con las series, tú tienes que ir a destinarte a pagar esto siempre. Entonces, hay una relación a más largo plazo con el cliente, ¿no? ¿Qué es lo que no pasa con el e-commerce? Yo puedo ir y comprar algo puntual y ya se acabó. No puedo volver, incluso nunca más, porque puede ser si es algo muy puntual que no necesito comprar más, pues, bueno, ¿sí? Y más trabajo, pues, necesita más trabajo en un membership site, porque justamente el hecho de tener esta relación más constante, de hecho, es interesante cómo, por ejemplo, con Amazon Prime, tú puedes tener productos que son de consumo, no sé, me invento la comida del perro. Tú siempre vas a comprar X comida del perro, siempre. Para ti va a ser una ayuda, pues, suscribirte a la compra de la comida del perro, porque te desentiendes y te llega, pues, tú pagas, y este es un gasto que lo tienes que hacer, y te llega de manera constante. Así que, pero se necesita cierta estructura. Y, como digo, hay temas de, hay membership sites, tanto de productos, de comunidad, de servicio, de contenido, que no forma parte mucho de esto profundizar, pero que, pues, que lo tengamos presente, ¿no? Y, claro, otra de las cosas que yo quiero compartir con ustedes sí o sí es que cuando, claro, nos planteamos nosotros tener, lanzarnos a hacer un emprendimiento. Es imprescindible que yo me haga estas reflexiones, aunque parezca, pero es que, claro, que voy a decir lo que me gusta, pero realmente resulta que no. Entonces, aquí yo les he traído este cuadrante donde, pues, está lo que amas versus lo que ganas. Lo interesante aquí es que todos estemos en el cuadrante dos, en el éxito, donde estemos trabajando y haciendo lo que nos gusta y, aparte, ganemos bien. ¿Sí? Lo peor sería, pues, entre el cuatro, el que no ganas, el tres, perdón, en que no ganas, no amas ni ganas, o sea, un desenfoque total. Te pusiste a hacer algo porque, bueno, tienes que tener ingresos, qué sé yo, ¿sí? Pero lo importante es trabajar en eso. Entonces, cuando vayamos a emprender, hagámonos esta reflexión, analicemos bien. No vayamos a la loca porque normalmente a muchas personas sin analizar, no, si esta idea va a funcionar y todo, porque se puso el vecino, porque yo escuché, porque me dijo, pero ¿te gusta? ¿Te gusta hacerlo? ¿Te ves? ¿Te visualizas en cinco o tres años haciendo eso siempre? Hay personas que ya cuando se montaron, ah, no, es que aquí me toca estar hasta fines de semana, es que me toca lo que sea, recién se dan cuenta. Ah, tenía que invertir más de lo que tenía, en fin, ¿sí? Lo importante es que si haces lo que te gusta, pues hasta el inicio dedicar más horas de trabajo, porque así toca cuando emprendemos, más de las ocho horas cuando estás en relación de dependencia, pero estás en lo que te gusta. Avancemos. Y bueno, de hecho, de cara a Visión al Futuro, siempre es importante vernos con ese espejo profesional de que realmente estamos aplicando esta semillita, el momento que estemos aquí, y felicitaciones a todos los que están, veía que gente que estaba manejando, que de pronto están saliendo del trabajo, esto que están trabajando ahorita, sus conocimientos, pues lo plasmen en esa visión clara del futuro, a dónde quieren llegar, y para esto obviamente habrá que capacitarse, que indagar, que investigar, asociarse, ver alianzas, en fin, todo esto, pero que vayamos con pie firme para conseguir esto, ¿no? Ahora, yo les he traído un poco este concepto que para mucha gente a veces resulta nuevo, y es el concepto de social cero, es decir, la venta a través de lo social, a través de las redes sociales, a través de los mecanismos completamente diferentes al tema de la puerta fría, yo les he traído igual otra comparativa, ¿no? La venta antigua, que es lo que tenemos aquí, versus la venta actual. Venta antigua, normalmente, y no me dejarán mentir, cuando pensamos en un vendedor, pensamos en aquella persona que me está llamando, no sé si no tengo nada contra ninguna operadora, pero a veces ya le estamos llamando para ofrecerle, dice, ¿qué? Si usted ha sido nuestro cliente selecto, que no me interesa. A veces nos interrumpen una reunión, nos interrumpen cualquier cosa, nos están persiguiendo, ¿no es cierto?, para llamarnos. Eso no es que tenemos esa percepción del que resulta hasta hostigante, solo se enfoca en mostrar las características, los beneficios del producto, tengo esto, esto, esto funciona para esto, te va a servir para esto, ¿sí? O las malas prácticas de enviar por email a bases de datos gigantes sin personalizar a Rey Mundo y a todo el mundo, ¿no es cierto? Hacer llamadas, como decía, donde se trabaja en un porcentaje muy, muy poquito, pongamos un 10%, para generar la confianza en ti y en tu propuesta de valor. Muy poco, todo es el perseguir, el hacer, de forma masiva, sin pensar en que si necesita, no necesita, si es la hora o no es la hora, nada, lo mando, ¿sí? Otro 50% en justamente la presentación, cuando te llaman, mire, sí, consta de esto, 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 esto y lo otro, en ese qué, te ponen por los ojos todas las características del producto, y luego otro 30% en presionarte en cerrar la venta, ¿sí? Pero es que esto le va a servir, le va a ayudar. Esto, digamos, es la venta antigua, porque es importante tomar en cuenta esto, porque si estamos en negocios digitales, debemos entender sí o sí que ese tipo de venta que de pronto hace años atrás en la era industrial funcionaba muy bien, ahora ya no funciona así. Si lo vas a hacer así, te vas a quemar, te vas a desgastar, no vas a conseguir las cosas. Entonces, tenemos que pensar que las cosas han cambiado, ahora es la era de la comunicación, las personas cada vez tienen más acceso a la información, cosa que cuando un comprador va donde el vendedor, va en la última instancia, él ya sabe todo el producto, sabe qué quiere, por qué quiere, sabe todo, porque está la información ahí, ¿sí? Incluso, no sé, cuando uno va donde el médico, incluso uno se va, más o menos es esto, y uno ya se investiga y hasta le hace preguntas como más interesantes al médico, ¿no? Y esto será que no sé, ¿por qué? Porque tenemos acceso a la información. Entonces, ¿cuál es la diferencia dentro de, y es una invitación, hacer una revolución en la forma de vender? Es diferente. Primero, debemos generar confianza a través de los medios digitales. Luego les comentaré un poco cómo ir generando esa confianza, ¿no? Aportando contenido de valor. Contenido. Mucha gente dice, ay, no, pero es que hay tanto contenido, ¿para qué voy a hacer tanto contenido? O yo no tengo tiempo para hacer contenido, porque eso no me genera algo. Si seguimos pensando en que debemos dedicarle tiempo a hacer estas actividades que ya no funcionan, pues ahí está el error. Debo dedicar tiempo a generar contenido de valor, contenido a ese nicho específico que habíamos hablado, al cual va a ser que, y esto es lo que se llama también como Inbound Marketing o Marketing de contenido, que yo esté de manera presente, siempre constante en las redes sociales, llegándole a mi público objetivo con valor. Cuando esta persona, no sé, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, no sé, yo soy amante de las plantas, por poner, ya tengo un huerto en mi casa, ¿no es cierto? Si me llega información de alguien que me dice, mira, cuando vas a sembrar esto, ponle así, cuando paso esto o hay mucho sol, ponle así, asado, cocinado, y esa información me llega de manera constante por tal empresa o por tal, porque podemos ser a través de marca personal o corporativa, esto es otra cosa, pero me llega esa información. Yo primero no la veo como publicidad, porque es algo que yo necesito, que a mí me gusta y que me aportó valor. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo ya ese grado de afinidad, incluso yo ya sé, distingo los colores de la marca, sé todo lo que me ha hecho, cuando yo necesite ya comprar eso, ¿dónde quién voy a ir? Donde la persona que siempre estuvo generándome contenido para entender cómo cuidar mis plantas, a alguien que le vi en la calle o que le vi en la web que nunca ni le encontré para nada, ¿dónde me voy a ir? A la primera opción, segurísimo. Entonces, por eso la importancia en que este, digamos, este embudo en el cual yo distribuyo mi tiempo es diferente. Ahora, el 10% tan pequeñito es presentar el producto, muy poquito. 5% de pronto en comunicar el precio. Pero el 85% de mi tiempo, de mi esfuerzo como empresario, como emprendedor, va a estar en aportarle contenido de valor a mi público objetivo. Con eso voy a generar confianza. Y va a, hay muchas formas de hacerlo, diferentes formatos, diferentes medios, y esto va a depender muchísimo de este estudio que yo hice de mi avatar, pues dónde está, a qué horas está, qué medios ocupa, cómo le llego, está, obviamente va a estar en el celular, todos estamos en el celular, cómo le llego por el celular, por qué medios, por qué red, a qué hora, cuándo, qué tipo de contenido, todo eso es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Por eso la relevancia de compartirles lo que es el social sale. Por eso siempre decimos que este marketing de contenidos también es una manera de captar la atención de tu público objetivo, generándole valor. Eso hace que tu marca dé confianza a tu público objetivo. Es importante, es relevante. No es cuestión cuando, porque también me ha pasado que mucha gente que dice, ah, bueno, voy a, ah, contenido, acá te dice que es contenido, perfecto. Entonces, a ver, tengo por aquí, me encuentro algo y reduiteo o recomparto. No, no, no. Es un contenido propio tuyo, personalizado, pensando en quién, nuevamente, en tu público objetivo, ¿sí? Sumamente importante. Y bueno, otra de las cosas que también les había dicho es este, también, cómo encontrar esos primeros clientes cuando estamos en los negocios digitales, como igual cualquier otro negocio, buscar alianzas. ¿Cuáles son las empresas que hoy por hoy tienen a mis clientes? Pues voy donde ellos y busco cómo hacer una alianza para hacer sinergia y tratar de capturar a través de esa sinergia a estos nuevos clientes, ¿sí? Con lo que ofreces. Nuevamente, cuando estamos con los clientes a nivel digital, mientras hay más puntos de contacto estés, es decir, te vieron en Facebook, te vieron por correo electrónico, ¿sí? Te vieron por otra red social, por LinkedIn, si estamos hablando de negocios B2B. Te vieron, te escucharon en un podcast. Por todos los lugares donde más puedas estar presente, va a ser mejor para recordar esa marca, ¿no? Esto es súper importante cuando estamos lanzando, digamos que esto aplica, no solo para los negocios digitales, en general, para los negocios, ¿sí? Y pues, este, que estamos terminando. Quería dejarles este, esta comparativa, igual, digámoslo así, de las estrategias digitales basadas en el tiempo. Hay muchas más, obviamente, pero no quiero mezclar tantas cosas. Así que, mira, si tú al inicio estás lanzando algo y quieres darte a conocer, pues recuerdan que también, aparte, si yo tengo poco tiempo, pero debo tener plata, debo aplicar publicidad digital. Si tú sabes que tu público objetivo está en Facebook, pues tienes que hacer campañas publicitarias bien hechas en Facebook. Si está en Instagram, pues lo mismo. Si está en TikTok, en TikTok. Si está en LinkedIn para empresas, en LinkedIn. Para hacerlo de manera rápida, ¿sí? Publicidad digital. Inbound marketing, o marketing de contenidos que lo habíamos hablado, pues es una estrategia a mi dedo y a largo plazo. ¿Por qué? Porque no porque saco tres piezas de contenido, cinco X al mes, ya me van a llevar los clientes. O sea, no funciona así. Estamos hablando de una relación de confianza. Es como lo mismo cuando estamos en la fase de enamoramiento. O sea, es un proceso, ¿no es cierto? El generar la confianza. Lo mismo pasa en los negocios, ¿sí? También aplica el tema de las social medias. Y de manera constante estás generando, estás mostrando el contenido que estás generando a través de un blog, a través de un podcast, de un canal de YouTube, pero también haces esa presencia en las diferentes redes sociales, también va a funcionar. Y mail marketing también. Estrategia de mail marketing funciona muy bien. De hecho, es una de las estrategias, digamos, que más baratas, pero que funciona cuando tú te has creado o has conseguido una base de datos, aunque sea poquita, pero una base de datos de tus clientes. Porque normalmente lo que pasa es que, ah, mira, te vendo la base de datos. Dos mil, tres mil, cinco mil, millones de personas. Pero, ¿quiénes serán? O sea, no nos sirve. Pierdes dinero, tiempo. Lo mismo, las malas prácticas, ¿no? El tema del SEO, de pronto, para quien no conoce, es Search Engine Optimization. Es decir, cómo optimizas tu presencia de tu web en Google, el buscador, para que cuando alguien esté buscando un producto o servicio tuyo, pues te encuentre en las primeras posiciones. Eso más, cuando estás especializado en algo específico, también te va a ayudar, porque van a, no te va a llegar un volumen de gente. Por ejemplo, no vamos a querer posicionar por la palabra, no sé, servicios digitales, volviendo al ejemplo anterior, que diga, servicios digitales para empresas del sector de bienes raíces que alquilan. Bueno, es la búsqueda más larga, pero esa búsqueda va a llegar la gente precisa, la que necesita. No necesitamos, en este caso, igual volumen. Necesitamos gente precisa que llegue, que esté buscando nuestro producto y nos sirva. Eso a través de SEO local, ¿no? Y bueno, con esto estamos terminando y en forma general hay muchísimas cosas más, pero en honor al tiempo, pues quería resumir parte de esto. Cualquier cosa, pues siempre estoy a las órdenes, ahí está mi sitio web. Y también les invito a que me escuchen en mi podcast. Yo tengo un podcast de negocio en digital, me pueden escuchar o ver en mi canal de YouTube. Si quieren aprender más sobre negocios digitales, de cómo implementarlos, pues ahí estoy a las órdenes. Así que ha sido un placer estar aquí con ustedes. Y si es que hay preguntas, dudas, inquietudes, estoy presta para poder contestarlas. Gracias. Gracias, Katy. Así, por favor, las personas que quieren hacer una pregunta, levantan la mano, por favor. Y tú puedes administrar las preguntas. Gracias, Darwin. Mira, mi pregunta es sobre las bases de datos. O sea, para comprar una base de datos, ¿tiene que ser específico de los clientes? Y más, pues se tiene propuestado el producto que se va a vender. A ver, yo en particular no recomiendo para nada comprar bases de datos. O sea, para nada. Yo lo que recomiendo es que se cree desde el inicio, aunque sean pocos, pero los precisos, gente que yo vaya validando que están interesados en mucho. Si es que hay alguien que te garantice que sí, miras, que yo necesito, me invento, gente joven, que esté en Quito, que esté de tal a tal edad. O sea, que te den ese detalle de segmentación. Que es esa segmentación que tú necesitas para tu negocio, solo así. O sea, pero yo lo veo bien difícil. Yo me voy por el otro lado donde yo creo mi base de datos. Bueno, lo que pasa es que yo ya tengo una base de... Yo vendo televisión por internet, en Max, igual a lo que es Netflix. Pero en cambio estos son canales en vivo. Nosotros empezamos solo con el Facebook. Ahorita tenemos unos 800, 900 personas que nos consumen por el menos, porque es mucho más económico. Pero hay una persona, justamente lo que es de cable, que me ofrece una base de datos. O sea, ya de clientes fijos de ellos. Éticamente no sería bueno. A ver, si es que es una base de datos de gente que está ocupando un servicio de tu competencia, pues claro que le va a servir de pronto a la competencia. O sea, pero no sé si a él le convenga. Y no sé si la información que él te dé... O sea, él te puede prometer el oro y el moro. Pero, ¿será realmente que es? O sea, ¿qué tan pulida es? Por ejemplo, una de las cosas... Ya. Esto es 100%. Pero cuando se manda correos, tú debes validar la tasa de apertura, la tasa de click. Ya. A la base de datos son porcentajes sobre el 30%. O sea, yo indagara, hiciera la pregunta. Pero de ahí, si es que cumpliera, pues no le veo mal. Ya. Esa es mi cuenta. Gracias. Ya, David. María José, buenas noches. ¿Cómo está, Katia? Muchas gracias. Una conferencia súper interesante. Una pregunta puntual. Yo sé que para realmente crear una comunidad es muy importante crear contenido de valor. Y para humanizar este tipo de contenido es mucho mejor tratar de ponerle un rostro a la información que se le está dando. Pero de forma personal yo quisiera saber algún tip, algún consejo como para amigarse con este proceso. Porque personalmente yo no disfruto mucho estar atrás de la cámara. Y generalmente cuando lo hago es por imágenes, videos de producto. Pero sí se me dificulta ese proceso. María José, valiosa tu pregunta. No eres la única. Le pasa a muchísima gente de mil formas. O sea, no necesariamente tienes que estar grabándote. Si te sientes incómoda. No. Lo primero que debemos hacer, lo que habíamos hablado. Nuestro joda, ¿no es cierto? Nuestras fortalezas. ¿Qué se nos da bien? Bueno. ¿Se me da bien escribir? ¿Se me da bien? De pronto manejo el cama y organizo bien chévere. Bueno. Yo conozco de influencers que no salen para nada y son influencers. Dan su... Por ejemplo, alguien de arte. Ponen sus obras de arte ahí. O cómo lo hace. Por ejemplo. No sé de qué será tu emprendimiento. Pero el cómo hacerlo a la gente le gusta. Ah. Como en paqueto. Como horneo. Como dibujo. Como lo que sea. Eso también gusta. Y tienes que sentarte. Si tú tienes cerca a alguien que es de tu público objetivo, preguntar. Pregunta a la audiencia. ¿Qué quieren? ¿Qué desean? O sea, miren, estoy pensando en hacer esto, esto. Preguntarles. Ellos te van a decir cómo amanece. Porque tú vas a hacer contenido para ellos. Así que tranquila. No necesariamente tienes que estar tú. Imaginación al poder. Cuando nosotros estamos creando contenido, tiene que ser muy creativo, muy espontáneo. Tampoco es que yo siempre, de hecho, yo tengo, cuando en mi calendario editorial, yo tengo como 40 tipos de contenido. Infografías, gráficas, comparativas, estudios, encuestas, podcast. Un montón. Porque no puedes aburrir. No puedes hacer lo mismo y lo mismo, ¿no? Siempre brandear tu marca. En cada contenido manda tu marca. Haz con la periodicidad que te permitas tú hacerlo. O sea, la premisa es, mientras más contenido, bueno, mejor. Pero no por eso vas a hacer cinco mal hechos. Es preferible hacerlo uno o dos bien hechos porque eso te da el tiempo, pero lo mantienes constante en el tiempo. Eso es importante. No que hago una semana y otra semana ya no hago. Es constancia. Constancia. Por ejemplo, si uno, el emprendimiento es un servicio, por ejemplo, tratamientos de cuidado facial, sería bueno, por ejemplo, mostrar los tratamientos. Claro. Y eso, es que eso es tan gráfico eso. Porque le puedes tomar, obviamente, pidiendo permiso a la persona o haciendo algo. Claro que no se le vea, no sé si no quiere que se le vea los ojos, no sé. O sea, algo así, mira, el antes, el después. Mostrar una parte. Eso ahora en TikTok está, pero que revienta porque ahí le muestra que la parte que la... Y ni siquiera hace falta, de una limpieza facial, tú puedes sacar cinco o diez piezas de contenido de diferentes formas. Creación, creatividad al poder. Las herramientas están ahí. Por ejemplo, yo, siendo estratega digital, yo utilizo Canva. O sea, nada de diseño gráfico que me demore que... No. Canva, en Canva yo tengo precisión. Si tú tienes una buena cámara, utiliza, subes videos, ya tienes formatos, te hace flexible. Necesitamos que en las redes sociales lo hagamos rápido. No por hacer contenido bueno, me voy a demorar porque sí que tengo que dibujarle. No, no, no. Nada de... Nosotros no ocupamos nada de, con equipo, de diseño gráfico, que con respeto a los diseñadores. Pero para redes sociales, estas herramientas nos vienen bien. Herramientas de video donde te permita poner, que le pongas texto al video. Ayuda mucho. Hay muchas herramientas gratuitas que desde el teléfono puedes editar y hacer cosas. Historias. En fin. Muchas gracias, Cati. De qué a ti. José, buenas noches. José Miranda, te escuchamos. Era una excelente exposición. Bueno, mi pregunta es igual de la misma manera. Sí. ¿Ustedes sí me escuchan ahí? Sí. Se te escucha, José. Sí. Ahí sí se me escucha. Ok. Cati, quería agradecerle por la exposición, una excelente exposición, una excelente información. Igual a David, por todo el contenido que nos está proporcionando. Igualmente al Instituto es de mucho valor. Bueno, mi pregunta igual va relacionada con la pregunta anterior. Nosotros con mi esposo tenemos un consultorio. Entonces yo algunas veces he tratado de hacer el contenido, pero se me hace un poco complicado. Entonces tal vez un tip, no sé, en este caso para el servicio de odontología o ya en el caso de aparatología dental, ¿cómo vender un producto como tal? Porque yo no le voy a publicar una foto de la prótesis y en este caso le voy a decir, cómpreme la prótesis. O sea, es un ejemplo. O sea, me hace un poco complicado de transformar el producto para que ese producto llegue a las personas y en este caso puedan decir, no, o sea, voy a ir con este especialista o con este, en este caso, con este caso para mi carrera, que sería para autología dental, ¿cómo venderle yo al doctor? ¿Cómo venderle al doctor o cómo venderle al paciente? Creo que serían los dos tips aprovechando la pregunta. O sea, es que, a ver, el contenido va a ser diferente si te estás enfocando a doctores, si te estás enfocando a consumidor final. Yo creo que eso lo tenemos claro, ¿sí? Si yo fuera tu clienta, consumidor final, primero, el nombre, a mí en lo particular, no sé. Normalmente, ¿qué es lo relevante no solo para tu área, sino para más áreas que utilizan términos tecnológicos o propios de cada sector? Es que lo hagas masticadito para la gente. O sea, que si tú me hablas en palabras raras, no te entiendo. Pero si tú me dices, sí, o bien, me dicen, ah, es que yo te pregunto, pero, ¿cómo que era que qué? ¿Qué me dijiste que qué? ¿Qué es eso? Ah, mira, es que esto funciona así, es asado y cocinado, te ponen así, te sirve para eso y lo otro. Eso tienes que poner en las redes sociales. Es como que estás contándole, hablando al consumidor final, ¿no? Tienes que contarle el beneficio, ¿en qué le aporta? O sea, ¿para qué yo me tengo que poner esa cosa que tú dijiste? Simplemente, ¿cuándo? Ah, ¿por qué? ¿Cuándo lo voy a utilizar? ¿Cuándo se recomienda? ¿Es para niños? ¿No es para niños? ¿De qué edad? ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedes asegurarte? Tú le tienes que educar a tu público afectivo. Es que mucha gente dice, pero es que Katia, pero es que si le digo yo, ya no van a hacer. No, tú le puedes decir, mira, evita los cinco pasos o evita cinco cosas para que este tratamiento te quede mal. O los tres tips para que, cosas así, o sea, tienes que informar, tienes que educar para que incluso la gente sepa cómo y cuándo utilizar tu servicio. Y utilizar el argot de tu público afectivo, no el tuyo, el de tu público afectivo. Ah, mire, es que lo que pasa es que le duele la muela, que ni siquiera ni siquiera, no te van a decir, ah, como, utilizando tus términos, no te van a ocupar. Entonces, lo mismo tienes que hacer. Y cuando es para médicos, bueno, sí, puedes utilizar, pero es otro contexto, es que si tú vas a dar el servicio, lo que sea, ahí sí. ¿Cuándo? ¿Por qué? Y todo es otra manera. Por eso es importante incluso tener clarísimo a qué le estoy hablando. Eso, José. Katia, muchísimas gracias. Entendido. A ti, gracias. Lorena, buenas noches. Hola, David. Katia, buenas noches. Yo tengo una consulta con respecto a la publicidad vía mail. Ahora, ya no estaría indicada esta publicidad, aún así tengamos una base de datos específica del cliente. Es decir, conocemos y tenemos los datos al que queremos apuntar. ¿Qué tan bueno es esto y qué podríamos hacer al respecto? Muy buena pregunta, Lorena. A ver, primero, bueno, les cuento, yo no soy una experta legal en la parte digital, pero sí les puedo decir que el RGPD, es esta ley que funciona en la Unión Europea, sí que es bien exigente y te dice, no puedes enviar estrategias de email marketing a alguien que no te lo ha pedido. Por eso lo importante es que cuando tú mandes o creas un lead magnet, ¿no es cierto? Ah, mira, te regalo esto, aprende esto, los e-books, todas las cosas que seguramente para ustedes no es nuevo, que tú entras a una web y te regalan algo. ¿Es para qué? Para que tú, porque te regalan algo de valor para ti, que de alguna manera es como la punta del iceberg, del conocimiento o de la propuesta de valor de esa empresa o de esa marca, lo que sea, te dan de gratis, ¿para qué? Para que tú, a cambio de eso, les das que no les pagas en plata, pero les pagas con tu dato, con tu correo, con tu nombre. Y ahí tú estás diciendo, perfecto, me estoy suscribiendo a este newsletter, para que me envíen información relevante de esta empresa porque me interesa, ¿sí? Ahí lo puedes enviar. Mientras tanto, no. O sea, acá en el Ecuador posiblemente lo puedas hacer y no vas a tener tanta connotación legal, pero tampoco, digamos, que sería bueno. Solo que tú sepas realmente que sea una base de datos que está alineada a tu público objetivo y que le va a interesar. Otra interesante es que tú al inicio, digamos, ya tienes la base de datos, que tú no la construiste, pero la quieres cubrir. Tú puedes mandar el primer correo de email marketing diciendo, mira, somos la empresa fulana o somos lo que sea, estamos aquí para hacer esto, esto, esto y te vamos a aportar tal cosa. Si estás interesado, apúntate y le das un clic para que se apunte y se registre. Si no estás interesado, entendemos que no te interesa. ¿Para qué mandar información a alguien que no le interesa? Automáticamente se va a dar de baja. Si tenías al inicio 5.000 personas y luego te quedas de 1.000, pues fantástico. Te quedas con la 1.000 porque incluso las herramientas estas de email marketing te cobran por un valor y cuando pasas cierto número. Entonces, ¿para qué pagar por un volumen de gente que no te va a leer porque no está alineada, porque no es tu público objetivo? Por eso es la importancia. Por eso yo decía, yo no soy partidaria de comprar bases de datos. Para nada. No sé si ahí puedes solventar tus dudas. Ok. Sí, gracias, Katia. Bueno. Mónica. Buenas noches con todos. Buenas noches, Katia. Muchísimas gracias por la información que nos estás proporcionando. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros, bueno, en mi caso, yo pertenezco a diseño y gestión de moda. Entonces, quisiera ver si a lo mejor tú nos puedes dar un tip o algún consejo de devolver a nuestros clientes frecuentes. No solo creo que era como e-commerce, o sea, que van, compran una prenda en nuestro servicio y se acabó. sino que nuestros clientes, a lo que nosotros hacemos, se vuelvan más frecuentes. O sea, no depender solamente de una venta o de una prenda o de una confección, sino que tengamos esos mismos clientes, pero que sean ya como nuestra base de datos frecuentes. Buena pregunta, Moni. ¿De qué es, qué tipo de productos vendes tú? O sea, en mi caso, yo estoy siguiendo diseño de modas, entonces yo hago prendas de vestir. Y aparte de eso, yo me dedico a lo que es el tatuaje permanente. Ah, ¿necesitas el retoque? Mira, si nos pagas esto, 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 mensual, desconecta. O sea, ya olvídate de siempre vienes y tienes tu reafirmación, no sé, o te da, no sé, algo así del tema del tatuaje, ¿no? De la vestimenta, sabes también lo que a veces funciona, tal vez en los zapatos. No sé si la vestimenta, todavía no lo veo muy claro, pero, a ver, el tema del member C-Sipe funciona cuando la persona necesita algo recurrente, pero no necesariamente. Hay un producto, por ejemplo, y eso funciona en España, hay una empresa que vende cerveza, cerveza artesanal. Entonces, a la gente que le encanta la cerveza, dice, mira, y siempre el precio tiene que ser menor que si comprar a la persona una sola vez. Por ejemplo, el pack te cuesta 12 dólares, me estoy inventando. Ah, pero por una suscripción de 10 dólares al mes, tú vas a recibir siempre tu pack de cervezas con diferentes colores. ¿Qué valor le das? Cuesta 2 dólares menos si se compra el individual y como es amante y una vez al mes siempre tiene el tema de estar con los amigos o en la familia, pues te va a consumir. ¿Sí? También funciona. Funciona muchísimo más cuando, como decía, son temas de consumo. O sea, siempre lo estoy consumiendo. ¿Sí? Pero podría ser, no sé, temas de moda, de invento, no sé, a un grupo específico, no sé, a las teenagers, que siempre están cambiando esa norma. Mira, si tú te compras, si pagas de manera recurrente una camiseta que normalmente te costaría a 20 dólares con, no sé, ahí vamos a la personalización, con un estampado súper dice cuánto de, no sé, de alguna cosa. Bueno, cada tres meses te va a llegar una camiseta nueva con el contexto que la persona ya conoce. Imaginación al poder. Tienes que preguntar a tu audiencia también. Es lo que decíamos. Gracias, Katia. Fernanda, buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches, Katia. Mi pregunta es, en el caso del producto digital, por ejemplo, si yo quiero crear un e-book, generalmente yo he visto que los e-books llegan de manera gratuita. Entonces, si yo quisiera crear esto, voy a pedirse de tal forma que yo les voy igual a confesar, yo no soy experta en la venta de e-books, pero hay personas expertas en la venta de e-books a través de Amazon. Hay estrategias, incluso se maneja un SEO, es decir, posicionamiento en Amazon, que tú lanzas incluso los libros a bajo costo, ¿sí? De uno o dos dólares para, digamos, el primero como para impactar, para llegar, para hacerte conocida, para que la gente te conozca. Siempre debes buscar, si el e-book al final, o e-book, o sea, que a ti te costó, es un libro completo, de pronto ese será el producto final, pero antes debes dar a probar algo. Normalmente también he visto que liberan el primer capítulo, lo que sea, ¿sí? Para poder enganchar. Pero hay, o sea, sí se puede. ¿De que lo vas a poder hacer? Sí. ¿Qué es lo que yo te invito a pensar? Por favor, asesórate. Si buscas en el internet, vas a encontrar personas expertas en posicionamiento de e-books y posicionamiento de e-books en Amazon, porque lo puedes hacer tanto digital como físico, ¿sí? Y digital. Digamos que es, para marca personal, trabajar un e-book es valiosísimo, porque eso te da relevancia, te da presencia, así que venga por ese e-book, que te vaya súper bien, Fernanda. Gracias, Katia. Ya vamos terminando las últimas cuatro preguntas. Bernardo, buenas noches. Bernardo. Pasamos con Jessica. Jessica, buenas noches. Buenas noches, David. Buenas noches, Katia. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Katia, por toda la información que nos está enriqueciendo realmente en este apasionante mundo del emprendimiento. Mi pregunta es la siguiente. Yo observo muy frecuentemente que las publicaciones, tanto en Facebook como en Instagram, no colocan al producto que están ofreciendo, no colocan el precio. ¿Qué tan beneficioso o perjudicial es cuando uno se publica el precio del servicio que estoy ofreciendo? Por lo que me doy cuenta que lo que hacen es un enganche, ¿no? Nos obligan a entrar a la página o al link o al formulario. Pero eso también lo veo perjudicial en algunos casos porque es muy engorroso, o sea, mucho trámite, leer, y es eso, o sea, ¿qué tan beneficioso o perjudicial puede ser publicar el precio del servicio? Valiosa pregunta, Jessica. Y tú mismo has contestado. A ver, cuando estamos hablando incluso de transacciones, o sea, productos bajo los 100, 200 dólares, son transaccionales, no es B2B, es obligatorio poner el precio. ¿Por qué? Tú mismo has dicho, o sea, qué engorroso ir y buscar. Si tú eres una persona y tienes tres oportunidades, te estás en modo comprador, y si alguien te facilita el proceso de que por poco lo hagas en un clic, te muestra el proceso, te da fotos, te dice las características, te dice cuánto cuesta, cómo te va a dejar y todo. Y otro que está medio escueto, que por ahí está una imagen, que metas acá, que denle clic, que vaya, ¿a dónde te va a hacer? A la otra, a la primera, a la que te facilita. Aquí estamos para que nos facilite las cosas. De hecho, no sé si ustedes saben, pero Amazon tiene patentado un tema de un clic, o sea, hacerlo, han indagado tanto en que mientras la experiencia de compra sea fácil, rápida, haya buena experiencia, ahí es donde está el kit. ¿Qué te dicen? Ah, es que Katia, me van a copiar la competencia. O sea, la competencia te va a copiar sí o sí, va a indagarse, va a pasarlo por como vendedor, como comprador. No, tú no tienes que pensar en la competencia, tú tienes que pensar en que ese producto satisfaga a tu público objetivo y hacerlo fácil. Así que 100% garantizado, donde sea que pongas, en las redes sociales, en tu web, donde sea, con el precio. Punto. Muchísimas gracias, Katia. Muchísimas gracias. Patricia, buenas noches. Buenas noches. Muy gentil, gracias, Katia. Excelente información que nos estás compartiendo, en especial porque, bueno, estamos recién aprendiendo, ¿no? Y es unas bases muy fuertes y sólidas que nos están ayudando mediante estas charlas. Mi pregunta es la siguiente, al momento de vender nuestro servicio o producto, ¿qué nos recomienda a usted? ¿Qué sería la información o el contenido? ¿Debe ser más visual que verbal? Con el objetivo de no hostigar así a nuestro cliente, sino captar más clientes. ¿Su recomendación en ese caso? Gracias. A ver, gracias, Patricia. Válida la pregunta. A ver, siempre tenemos tres formatos, digamos, en forma general, ¿no? Tenemos el formato de texto, tenemos el de audio y el de video. Y hay una frase que dice, una imagen vale más que mil palabras y un video vale más que mil imágenes. La flexibilidad, la creatividad, lo que me preguntaban antes, ¿no? O sea, si tú tienes la capacidad de hacerlo visual, las redes sociales son muy visuales. Pero eso no quiere decir que tú, eventualmente, por ahí ocupes un texto. Por ejemplo, ¿por qué no hacer una imagen con un texto que te diga, no? Un texto en grande que te diga, no, o sea, vamos a ser disruptivos. No copiemos lo mismo que hace todo el mundo porque, claro, ella se hace monótono y la gente le, cuando haga el feed, es lo mismo. ¿Sí? Entonces, a lo que yo me voy es que tienes que ser creativo. Si en algún momento tú quieres hacer algo en texto, pues puede ser. El texto normalmente funciona en un videoblog o si vas a trabajar algo, no sé, mandando y esto, atención, por WhatsApp. Como es muy intrusivo el WhatsApp, yo debo mandar, pero algo muy puntual. No puedo estar mandando a cada rato porque te van a banear la cuenta de WhatsApp y todo. Pero, no sé, tienes una súper promoción y mandas un mensaje cada 15 días. Un mensaje donde ahí se ocupes texto, le pones dematicones, le pones alguna cosa simpática, va a funcionar. Así que, creatividad al poder. Bernardo, contigo vamos ya terminando. Bernardo, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Disculpe que no pude hablar. Justo llegaban mis oídos y me entregaron a los bebés, perdón. A ver, yo tengo una pregunta para Katia. Bastante interesante su exposición. Verá, bueno, yo tengo una clínica dental junto con mi esposa. Y, bueno, esto de las redes sociales, el que no esté en redes sociales y no genera contenido de valor, no, ya, pues bueno, ya no está en nada. La pregunta es, claro, generamos contenido de valor hace uno, o sea, bueno, la página es orgánica y la cantidad de seguidores en Instagram ha ido aumentando y todo es orgánico. Muchas veces no es tus clientes, no son tus seguidores. Entonces, pero, sí, pasa que generando el contenido de valor empiezan a ser clientes los seguidores. Pero, a pesar de que ya ha pasado tiempo, al inicio era súper fácil generar contenido de valor y que se haga una venta, por así decirlo, concretar algo. Pero, en cambio, ahora todo el mundo lo utiliza y es súper difícil de... Todas las clínicas presentadas ahora tienen redes sociales y todas generan contenido de valor. ¿Cómo sobresalgo? Porque ya, ahora ya todo el mundo lo hace. Entonces, yo lo he llevado de una forma orgánica junto con mi esposa y, claro, o sea, yo sí... Alguna vez probamos con estas empresas que deban el marketing digital y nada más fue bien. Entonces, optamos por seguirlo haciendo los dos. ¿Cómo yo sobresalgo si ya el contenido de valor todo el mundo lo hace? Bueno, buenísima pregunta, Bernardo. Algunas preguntas. A ver, ¿has mencionado sobre el tema orgánico y pagado? De hecho, cada vez los algoritmos de las diferentes redes sociales, digamos que de todas, van a puntuar menos lo orgánico. ¿Por qué? Porque a la larga la red social es una empresa y lo que busca es facturar. Y lo que quiere es que los empresarios, pues, pauten en su red social para hacerse más visibles. Entonces, si antes un posicionamiento orgánico te llegaba por poner un número a 500 personas, lo pongo demasiado generoso, pues, luego ahora te va a llegar a 100, a 50. Porque incluso tú has mencionado, muy bien, que hay más clínicas haciendo lo mismo. Entonces, incluso hay por temas de algoritmo, hay más competencia, entonces tienes menos probabilidades de salir de destacar. ¿Cómo destacas, Bernardo? Como habíamos dicho desde la unión, especializándote. Si eres uno más del resto de clínicas, pues, no hay propuesta de valor. O sea, y esto nos toca reinventar. Por eso el tema, no sé, me enfoco en niños, me enfoco, a ver, nosotros podemos, digamos, esto son dos estrategias de negocio. La una es una estrategia de especialización, es decir, de yo de ser un médico dental, me especializo en un algo puntual. O sea, no sé yo mucho los nombres, pero en algún procedimiento, soy específicamente dentro del área dental, me especifico, me especializo en algo. Esa es una estrategia. La otra es la de enfoque. En vez de enfocarme en Raimundo y todo el mundo, pues, me enfoco en los niños o en las familias que tengan características o en las madres embarazadas. O sea, esa especialización, aunque la gente, aunque se diga, no lo hace, pero si lo hiciera y se especializa en eso, vas a capturar, por ejemplo, me invento, me estoy poniendo, me invento, me voy a enfocar en atender solo a madres embarazadas. ¿Por qué? Porque sé que debe ser diferente, como está embarazada, que ni sé qué, me enfoco. Y vas, y tu mensaje de valor va a llegar, para que no sea generalista todo el mundo, que hacen todo el mundo, las clínicas hacen lo mismo. Y esto va para todos, ¿no? Esto no solo por clínicas, por lo que Bernardo nos dijo, esto aplica para todo negocio. Yo me especializo en, ya sea por enfoque, o sea, por especialización, por enfoque solo a las madres embarazadas. ¿Por qué me enfoco? Bueno, porque hice la investigación, veo que si hay suficientes madres embarazadas aquí en Quito, ¿qué me sirve para que vengan a hacerse atender? Bien. Si es un nicho demasiado chico y no me funciona, esto también se hace a través de algunos análisis de cuantificar la demanda, pero se debe hacer. Y en base a eso se especializa. Y por eso ahora, ustedes se han fijado, si ahí va un restaurante, que es común para todo, pero si hay ya restaurantes especializados, que sí, que la cocina fusión, que la cocina de no sé cuánto, y tiene o tienen temáticas, hablan de ciertas, eso pega en lo que sea específico en algo. Ya no podemos ser generalistas. Mientras más específicos, ahí va a estar la diferenciación. Y también apalancarte en publicidad, si vas a necesitar, o sea, va a ser una ayuda el especializarte y hacer algo muy en concreto para que te diferencie solo por el propio contenido del resto, te vas a especializar, porque vas a atraer la atención de un público más específico y nadie más lo está haciendo, lo vas a hacer tú. Y luego, si ese contenido orgánico cada vez tiene menos impacto, pues sí se recomienda hacer campañas publicitarias. ¿Qué te ha ido mal? Bueno, asesórate, búscate a alguien o capacitate tú. Hablábamos de dinero y tiempo. Puedes darte tiempo de capacitarte tú mismo y arrancar algo o tener las bases para que no te vaya mal con otra agencia, pero hazlo. Y tienes dinero, bueno, investiga varias, a ver con resultados y todo cuál te funcionará. Gracias, Katia. Ahora, perdón, también hay un tema de que en diciembre parece que no hay valor de pauta que valga. Porque, claro, se lanza una campaña de marketing. Mucha oferta. Bien. Y claro, o sea, digamos que yo hago una campaña. Es lo que yo no entiendo. ¿Cómo? Porque si yo, digamos, cada mes yo tengo un presupuesto designado para la pauta en diciembre, ese valor no funciona. Es como que debo duplicarlo, a veces hasta triplicarlo. Normalmente sí, y es oferta y demanda, ¿no? Hay mucha gente pugnando por pautar porque es diciembre y hay muchos negocios que la revientan en diciembre, entonces la pasarela, digamos, la plataforma es de una sola, tengo la misma gente, entonces tiene que, te va a costar más para salir más. Por eso diferenciate. Y es importante que se haga una buena segmentación. Es decir, si tú o la persona o la agencia que te haga, tiene que tener, y para eso es importante que tú tengas claro. Ah, no va a ser lo mismo que tú te enfoques a todo quito, que te enfoques, vuelvo al ejemplo que te puse, que puede ser de pronto ilógico, pero es para aterrizar a un ejemplo. Voy a todas las mujeres embarazadas que están de tal edad a tal edad. En vez de llegar a X millones, llegas a 700 mil y esas 700 mil, tu presupuesto te va a funcionar más en ese monto más chico que en un monto más grande. Y con eso no necesitas invertir más. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Muchas gracias, Capi. Bueno. No se te escucha. Katia, Katia, estamos transmitiendo por Facebook Live. Tenemos una pregunta de Paola Camacho que te hace la siguiente pregunta. ¿Todos los negocios que tienen productos físicos, ¿pueden ser digitales? Buena pregunta. Nosotros habíamos dicho al inicio que se puede montar, ¿no? Se puede montar. Por ejemplo, no sé de qué será el servicio de la persona que está preguntando, pero un gimnasio de toda la vida que siempre ha sido físico, ¿no es cierto? En la pandemia, muchos gimnasios se modernizaron y utilizaron esas megas estructuras que tenían, que estaban botadas, que no había gente, y los entrenadores de ahí que de pronto necesitaban también a comenzar a grabar videos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y luego montar una plataforma de que eso que ya está grabado lo montas en digital y ya tienes ese nuevo producto, ese servicio. Así que yo diría que sí. Sí se puede. Esto es cuestión de imaginarse, de pensar disruptivamente y pensar en el cliente. ¿Cómo le aportas valor? ¿Probar? Perfecto. Y la última pregunta con Adriana. Buenas noches, Adriana. Buenas noches. Bueno, mi pregunta era, muchas gracias por estos vivimientos y estos cursos. Nosotros tenemos o manejamos una minería, nosotros trabajamos todo lo que es en vidrio, aluminio, serajería, o sea, todo lo que se refiere a la construcción, ¿no? Entonces yo decía, también sí se puede, porque estamos dando, o sea, un servicio sería, ¿no es cierto? Claro. Nosotros sí podemos, o sea, utilizar estas plataformas para hacer propaganda, qué sé yo, de todo lo que nosotros elaboramos, porque prácticamente esta es una rama artesanal. Cualquier rama artesanal, Adriana, o sea, de metales, me decías, cualquiera, costura, alfarería, lo que sea. Se modelizamos antes, claro, el contenido del cómo lo hago es súper interesante, a la gente le gusta ver cómo lo hago, cómo queda la prenda, la ventana, la puerta. Claro, en este caso, la ventana, la puerta, fotos de, testimonios de, eso no hemos hablado, testimonios de la gente. Cuando vas y le entregas la casa a las fotos del antes del después, lo que pasa es que hay que, se necesita, digamos, adquirir estas nuevas habilidades de, ah, es que antes yo ni me acordaba, no, el teléfono a la mano, el grabar, y alguien que te ayude, o tú mismo, a subirlo, a verlo. Tampoco hace falta que sea súper mega una que debemos contratar. No, nosotros mismos, y herramientas como les he mencionado, dentro del teléfono también tenemos un montón que puedes bajarte apps gratuitas y te ayudan a hacer ediciones de video, testimonios, este, no sé, cómo está construido la ventana, eh, en fin. El material y todo. Ah, claro, claro, por supuesto, tipos de garantía, qué tiempo, ah, fotos de pronto de tu local, que la gente vea, ah, ahorita nos estamos dirigiendo a dejar esto de acá, una pequeña historia, o sea, lánzate a hacer, lánzate a contar, es como que, como que cuando viene un cliente y dice, mire, y le cuentas así, pero antes es que, eh, en una conversación, ahora lo haces digital, y lo bueno que se masifica, o sea, antes de que tengas tú una conversación, solo tú a tú con la cliente y le cuentas, ahora haces eso mismo, lo grabas, tomas fotos, te estimas lo que se lo subes, y en vez de que veas solo una gente, una persona, lo veo más gente. Ay, muchas gracias. Un placer. Gracias, gracias, Katia, gracias a todos, eh, quiero agradecerte a nombre de Cintia y de Guillermo, principales de ITSA, tu presencia aquí, eh, esta noche, Katia ha sido muy enriquecedora, y gracias a todos por asistir esta noche a esta charla. Un placer, este, David, estoy eternamente agradecida por la invitación, cuando quieran, ha sido un placer, espero que haya sido de valor para ustedes, y bueno, mis palabras finales, invitarles a que sí o sí, piensen en, si quieren emprender, busquen la manera de hacerlo digital, va a ser mucho más fácil que lo físico, va a ser muy adaptable, lo pueden hacer en cualquier parte, pero investiguen, analicen, ¿sí? Y organizen, que se puede, se puede, a eso va, es una tendencia, hablamos de tendencia, es una tendencia que va, así que, gracias a ustedes, gracias, David, gracias a todas las personas de ITSA que han hecho esto posible, felicitándoles, porque hay que emprender, hay que emprender. Gracias, Sandra, gracias a todos, nos vemos mañana en nuestra quinta entrega de la Semana de Emprendimiento. Buenas noches, chicos, gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches con todos. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.